Subtitulado por Jnkoil 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 Eh, me ganó Me ganó, veía uno Estamos matando un montón acá, Batore Mira si podés Que grande, ya 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 Min mouse Subtitulado por Jnkoil R метраж Art Toll Subtitulado por Jnkoil 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 Me ganó Acord EAGrey Acabalé Mi cosa Estamos muertos Creo Pero ahí bueno Porque jugamos con usted Oh no Batox Batox, ¿Estás jugando bien? ¿Tienes jugando bien vos? Y más o menos Más o menos Estoy jugando con teclado ¿Y si? Quiero ver Uy, lo mató Creo que va a lograr Si queremos jugar con otra persona No pasa nada ¿Viste Batox? Sí, perfecto Perfecto ¿Verdad? Batox ¿Verdad? ¿Estás jugando bien? ¿Estás jugando bien? ¿Estás jugando bien? ¿Estás jugando bien? ¿Cómo es? No puedo poner listo ¿Puedo poner verlo? ¿Te mueve conmigo? Sí, sí Miranos ¿Verdad? ¿Verdad? Miranos que estoy reviviendo O sea, si quieres jugar ¿Verdad? ¿No quieres jugar? ¿Si o no? No, claro que, claro que quieres jugar Jajajaja Un grande de la vida afro ¿Estás mirando? Un duelo de la vida ¿Tás mirando? ¿Qué son bots estas? Uy, están a bots Vamos con nuestro amigo Pero... Supongo que lo jugamos en muchos APR, ¿verdad? Siempre jugamos. No, siempre jugamos. Siempre jugamos. Ah, yo no me conecto más casi a la madrugada porque trabajo. Ah, está como médico, ¿no? Si. Uy, está una bala, puto. No, no muere. La concha, su madre. Yo no sentí que cambió algo al apuntar y eso. Mmm... Si, un poco me parece. Porque ese nerfeo, supuestamente algo. Dios, nadie tiene jump pad. Tenemos que ir a la zona encima. Uy, revivió el M-Law. Qué bueno. Encima lo matamos todo. No, no, no. Tem um cara voando aí, ó. No, no, no. Voy, voy flanquear, voy flanquear. Tó full, gente. Gente, gente, eu tô full. Vem, 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 vem. Vem que tem nego aqui, vem que tem nego aqui. Cadê? Cadê ele? Foi embora de jump, é isso? Meteu o pé, meteu o pé. Cadê o jump? Pé nada, meteu o pé nada. Tá aqui. Peguei, hein. Pia da puta, tá com a Midas. Aí, o Grappler aí, velho. Não, eu quero o Grappler. Peguei a Midas. Peguei, peguei. Não. Não, ele pegou. Bom, de boa, de boa. O Grappler é muito bom, velho. Não, não, não. Pode pegar, pode pegar. Beleza, beleza. Então, valeu. Eu compro o maior momento, velho. Eu sou a G&A, então... São os últimos, vamo lá. São três, são três. Quatro versus três, minha mãe. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pode ir, pode ir, pode ir. Eu não fui enxergando os caras. Não, mas vamo, 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 vamo. Vem vindo, vem vindo. Eles têm os filhos a tirar, então. É um rush, é um rush de qualquer cheiro. Isso, isso, isso. É um rush. Já foi pra lá, velho. Bom assim? Boa. Caralho, eu dropei ali, pô. Ô gente, ô gente, ô gente, eu vou con... Ô gente. Fala, fala. Eu vou convidar vocês, gente, eu vou convidar vocês pro meu clube, tá? Beleza. Tá. Valeu. Tepa. Tepa. Tepa, vai aqui. Tem 5.000 da batekes, velho. Tepa aqui com um caça. Tem cinco mil da batekes, velho. Tem dois tíberos, velho. Tem dois tíberos, velho. Tepa aqui. Tem dois tíberos. Temi querem matar eles? Tempo, tíberos. Você vai vir? ¿Van a venir? Sí Se cayeron, ya no estamos acá 29 normales aquí Está en blanco Es una Fetida Este que tiró la Fetida está en blanco Está el Batox peleando, vamos Está el Batox peleando, vamos Muerto Hay que matarle a ese Muertísimo Una Fetida Quedan dos Ahí viene Marca, marca Arriba No le pego, no lo logro pegar Nos agarró altura, boludo Tenemos que poner jump Puedo saltar No, ¿quién lo encontró encima de mí? Luzo en cera Ahí le puse Sí, sí, lo rushamos Ese es el último, el otro se salió El otro se salió ¿Qué? ¿Bala fusil? ¿Qué? ¿Bala fusil? Tengo 55 nomás Queda uno nomás Uy, pero... Allá está, allá está, mira Allá está, allá está, mira Fue ese Está agarrando loot Está agarrando nuestro loot Está agarrando loot Nuestro loot Lo mataste Lo mataste con la escopeta épica esa De la jefa Sí No, en...